¡ALEMANIA! ¡ALEMANIA! ¡TUNER! ¡Bergen! Tengo que contarle a alguien. ¡Cuéntame! Bueno, estoy en casa con un... ¡Esperen, esperen! Voy a guardar teléfono. ¡Gracias! Para prestar atención. ¡Dankes! Estaban en la casa con las patrones. De repente, ellas se enojan con Miguel. ¡Vamos! ¡Anulo! Tengo que contarte algo. Aguérdame un saciamé que guardaré mi móvil para prestarte atención. Bueno, venía caminando por el pasillo de la Castellana. ¡Ajá! Estamos con la Antonia. ¿Y luego? No, es muy difícil. ¡Ajá! 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 Tengo varios autos, amigo. Te paso una foto, ¿sí, va? ¡Ajá! De Cacho, te voy a contarte algo. ¡Ajá! No, yo me estaba lavando mi moto y de repente llegó un mensaje en mi celular y la padeó y se enojó conmigo. ¿Qué con el juez? Tengo otra. ¿Dónde está? ¡Eh! ¡No le voy a decir eso! ¡No! ¡No hay problema con ella! ¡No! ¿Qué es lo que voy a hacer? Barato, papá. Un regalo. ¡Sí! ¡Legalo! ¡Vaya, papá! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!